Tatuame, Mouth de Stevens Wagner, tatuadora. Había una vez una chica a la que le encantaban los tatuajes. Se llamaba Mouth y trabajaba en un circo. Mouth era una increíble acróbata y contorsionista. La gente iba todas las noches al circo a verla volar por los aires. Un día conoció a un hombre llamado Gus Wagner, que tenía todo el cuerpo cubierto de tatuajes. Monos, mariposas, leones, caballos, serpientes, árboles, mujeres, todo lo imaginable. Soy una obra de arte andante y parlante, solía decir Gus. A Mouth le gustaban tanto sus tatuajes que aceptó salir con él, pero solo si la tatuaba. Gus le hizo su primer tatuaje, y luego otro, y luego otro, hasta que el cuerpo de Mouth quedó completamente cubierto de tatuajes. Mouth aprendía rápido, así que al poco tiempo empezó a trabajar como tatuadora de otros cirqueros y del público, mientras seguía actuando en circos y carnavales como acróbata. En esa época, los tatuajes eran poco comunes, así que la gente iba al circo a embobarse viendo mujeres en poca ropa y con la piel cubierta de tinta. Mouth y Gus hacían tan buen equipo que se volvieron inseparables. Con el tiempo se casaron y difundieron el arte del tatuaje en todo el país, no solo en los circos. Mouth es la primera tatuadora estadounidense de la que se tiene registro. Febrero de 1877, 30 de enero de 1961, Estados Unidos de América. Mi misión en la vida no es simplemente sobrevivir, sino prosperar y hacerlo con algo de pasión, algo de compasión, un poco de humor y una pizca de estilo. Maya Angelou, escritora. Había una vez una niña que no habló durante cinco años. Creía que sus palabras podían herir a la gente, así que se prometió a sí misma no volver a abrir la boca. Esa niña se llamaba Maya. La gente creía que Maya estaba loca, pero en realidad era que estaba asustada. Sé que volverás a hablar algún día, le decía su abuela. Encontrarás tu voz, expresaba su querido hermano. Maya les puso atención y empezó a memorizar todo lo que escuchaba o leía. Poemas, canciones, relatos, conversaciones al azar. Era como poner un disco. Si quería, podía buscar en mi memoria y pensar. Este quiero oír. Recordaría después. Se volvió tan buena memorizando palabras que cuando empezó a escribir fue como si la música fluyera de su lápiz. Escribió sobre su niñez y sobre lo que fue crecer en un pueblo en donde los afroamericanos eran maltratados por el color de su piel. Sus textos se convirtieron en la voz del movimiento por los derechos civiles y de todas las personas que luchaban por los derechos de los afroamericanos. Maya quiso recordarnos que todos, blancos o negros, hombres o mujeres, tenemos los mismos derechos. Además de muchos libros, era tan talentosa que escribió canciones, obras de teatro y películas y actúan en escenarios y en la pantalla. Véanme, soy negra, mujer, estadounidense y sureña. Les digo una vez a un grupo de estudiantes negros, véanme y véanse ustedes mismos. ¿Qué pueden lograr? 4 de abril de 1928, 28 de mayo de 2014, Estados Unidos de América. Corrí mucho, surfé mucho y me esforcé mucho. Maya Gaveira, surfista. Había una vez una niña a la que le encantaban las olas, pero no aquellas en las que puedes chapotear en la orilla y tampoco las que se ven desde los muelles. A esa niña le encantaban las olas super mega gigantescas y quería convertirse en la super heroína del surf. No de nuevo, Maya, le decía su mamá cuando se iba a la playa. Siempre estás mojada y fría y todos los que surfean son hombres, pero a Maya no le importaba. Surfear era su pasión, pues más les vale a ellos que se acostumbren a mí, contestaba. Empezó a viajar por el mundo, buscó las olas más grandes posibles en Australia, Hawaii, Portugal y Brasil. Maya tomaba el vuelo que la llevara a la siguiente gran ola. Una vez en Sudáfrica, surfeó una ola de 14 metros de altura, la más alta que haya montado cualquier mujer surfista. También ganó casi todas las principales competencias y se convirtió en la surfista mejor pagada del mundo. Sin embargo, un día que estaba surfeando en Portugal, una ola la tomó por sorpresa. El muro de agua la aplastó y la sumergió por completo. Maya se rompió varios huesos y estuvo a punto de ahogarse antes de que un amigo la rescatara y le diera primeros auxilios. Después de un incidente tan aterrador, la mayoría de la gente temería volver al agua y pensaría en cambiar de carrera, pero Maya no. Tan pronto se recuperó, volvió a la misma playa de Portugal. Me encanta, afirma. Las olas aquí son grandiosas. Nació el 10 de abril de 1987. Brasil. Mira cómo brilla. Melba Liston, trombonista. Había una vez una niñita llamada Melba que soñaba con tocar el trombón. Cuando Melba tenía siete años, una tienda itinerante de instrumentos musicales llegó a su ciudad. Melba vio un reluciente instrumento de viento y supo que tenía que ser suyo. Ese exclamó su mamá. ¿Para una niñita? Pero si es casi de tu tamaño. Melba insistió. Es lo más hermoso que he visto jamás. Melba empezó a tocar el trombón a diario e intentó tomar clases de música, pero no se llevaba bien con su profesor. Aprenderé yo sola. Tocaré de oído. Dijo. Era difícil, pero le encantaba el sonido audaz y metálico del instrumento. Al cabo de un año, había mejorado lo suficiente como para tocar un solo de trombón en la estación de radio local. Durante su adolescencia, Melba se fue de gira por Estados Unidos con una banda liderada por el trompetista Gerald Wilson. Unos años después, la encontraron para acompañar de gira por el sur del país a Billie Holiday, una de las mejores cantantes de jazz de todos los tiempos. La gira no fue tan exitosa como esperaban, por lo que cuando Melba volvió a casa, decidió renunciar al trombón. Sin embargo, su pasión era más fuerte que ella, así que no tardó en volver a componer y tocar música. Incluso sacó un álbum en solitario, Melba Liston and Her Bones, por trombones. También se dedicó a hacer arreglos para otros músicos y tejer ritmos, armonías y melodías en hermosas canciones de todos los grandes jazzistas del siglo XX. 13 de enero de 1926, 23 de abril de 1999, Estados Unidos de América. Nunca temas ser una amapola en un campo de narcisos. Mishaela de Prince, bailarina. Hace no mucho tiempo, una niña llamada Mishaela perdió a su madre y a su padre por culpa de una terrible guerra. Mishaela padecía vitíligo, que es una enfermedad de la piel que deja manchas blancas en el cuello y en el pecho. Por su apariencia, la gente del orfanato donde vivía la llamaban la hija del diablo. La pequeña Mishaela se sentía sola y asustada, pero también se sentía así otra niña llamada Mía. Si Mishaela tenía miedo, Mía le cantaba una canción. Si Mía no podía dormir, Mishaela le contaba un cuento. Así se volvieron las mejores amigas. Un día, el viento arrojó una revista a las puertas del orfanato. En la portada aparecía una mujer muy bella con un vestido brillante y los pies en punta. Es una bailarina, le dijo la maestra de Mishaela. Se ve muy contenta, pensó Mishaela. A sus cuatro años, quiero ser como ella. Al poco tiempo, Mishaela tuvo que emprender un largo viaje. Mía y ella se separaron. Para evitar tener miedo, Mishaela empezó a soñar. Soñaba que Mía y ella tenían una mamá y que ella misma se convertía en bailarina. Al final del viaje, se le acercó una mujer, diciéndole que quería adoptarla. No solo a ella, sino también a Mía. Los sueños de Mishaela se estaban haciendo realidad. ¿Pero dónde está Tututú? Empezó a buscarla por todas partes. ¿Qué buscas? Le preguntó su nueva mamá. Mishaela le mostró la revista. Tú también puedes ser bailarina, le dijo su mamá con una sonrisa. Mishaela se dedicó a tomar clases de ballet y ahora es una bailarina de ballet nacional de Holanda. Nació el 6 de enero de 1995. Cierra Leona. Siempre se leal a ti misma y nunca permitas que lo que alguien más diga te distraiga de tus objetivos. Michelle Obama, abogada y primera dama. Había una vez una niña que siempre tenía miedo. Se llamaba Michelle Robinson y vivía con toda su familia en un departamento de una sola habitación en Chicago. Tal vez no soy lo suficientemente inteligente, tal vez no valgo lo suficiente. Decía angustiada. Pero su madre le contestaba. Si se puede hacer, tú puedes hacerlo. Cualquier cosa es posible, le decía su papá. Michelle se esforzó mucho. A veces los profesores le decían que no aspirara a llegar lejos porque sus calificaciones no eran muy buenas. Algunas personas decían que nunca lograría nada porque no era más que una joven negra del sur de Chicago. Pero Michelle decidió hacerle caso a sus padres. Cualquier cosa es posible, pensó. Así que se graduó en Harvard y entró a trabajar como abogada en un despacho importante. Un día, su jefe le pidió que orientara a un joven abogado nuevo, el cual se llamaba Barack Hussein Obama. Michelle y Barack se enamoraron y algunos años después se casaron. Un día, Barack le dijo que quería ser presidente de Estados Unidos. Al principio, Michelle pensó que estaba loco, pero luego recordó las palabras de su mamá. Si se puede hacer, tú puedes hacerlo. Decidió renunciar a su trabajo y ayudarlo con su campaña. Barack ganó las elecciones dos veces y Michelle se convirtió en la primera afroamericana en ser primera dama de Estados Unidos. Su lema es, nadie nace siendo brillante, te vuelves brillante a través del trabajo arduo. Nació el 17 de enero de 1964, Estados Unidos de América. Las chicas también pueden tocar los bongos. Milo Castro Saldarriaga, percusionista. Había una vez una niñita que soñaba con tocar tambores. Vivía en una isla llena de música, colores y deliciosas frutas tropicales. Su nombre era Milo. Todos en la isla se ven que solo los niños tenían permitido tocar los tambores. Vete a tu casa, le gritaban a Milo. Esto no es para niñas. No sabían que la pasión musical de Milo era más fuerte que un cangrejo de los cocoteros. Durante el día, Milo ponía atención a los ruidos que la rodeaban. El sonido de las palmeras al bailar con el viento. El del aleteo de los colibrís. El del agua al saltar en un charco con ambos pies. Splash. Por las noches, se sentaba en la playa a oír el sonido del mar. ¿Por qué no puedo tocar los tambores? Les preguntaba las olas que rompían en la arena. Un día, Milo convenció a su padre de que la llevara a clases de música. Timbales, congas, bongos. Podía tocar cualquier percusión. Su maestro estaba tan impresionado que empezó a darle lecciones diarias. Tocaré en una banda de verdad, repetía Milo. Cuando su hermana cuchito armó Anacaona, la primera banda de baile conformada solo por mujeres, Milo entró como percusionista a los 10 años. Pronto pusieron a bailar a toda la isla. Milo se convirtió en una música famosa a escala mundial. Incluso tocó en el cumpleaños del presidente de Estados Unidos cuando apenas tenía 15 años. Circa 1922. Cuba. No podemos permitir que nuestros hijos crezcan en este régimen corrupto y tirano. Patria Miraval. Cuando un dictador llamado Rafael Trujillo subió al poder en República Dominicana, cuatro hermanas empezaron a pelear por la libertad. Eran las hermanas Miraval, Minerva, Patria, María Teresa y Dede. La gente las llamaba las mariposas. Las cuatro hermanas repartieron panfletos y organizaron un movimiento de protesta contra Trujillo para restablecer la democracia en su país. Pero a Trujillo eso no le agradó. Desde su punto de vista, mujeres como las hermanas Miraval no servían más que como compañía en las fiestas. Debían hacerle cumplidos, aceptar flores y regalos, sonreír y dar las gracias. No debían alzar la voz, estar en desacuerdo ni intentar derrocar su régimen. La feroz independencia de las mariposas lo asustaba, así que intentó silenciarlas por todos los medios. Primero las encarceló, les impidió que ejercieran la ley, encerró a Minerva y a su madre en una habitación de hotel, e incluso intentó seducir a Minerva. Pero ella lo rechazó. Su dignidad no estaba en venta. No le interesaba ser la novia de un poderoso tirano. Solo le importaba la libertad de su país. El valor de las hermanas inspiró a los dominicanos y les dio fuerza para oponerse al régimen de Trujillo. Con el tiempo, Trujillo fue derrocado. En el obelisco de 40 metros de altura que Trujillo erigió para celebrar su poder, hay ahora un mural que recuerda a las hermanas Miraval. Las cuatro mariposas que desafiaron al tirano. Patria, 27 de febrero de 1924, 25 de noviembre de 1960. Minerva, 12 de marzo de 1926, 25 de noviembre de 1960. María Teresa, 15 de octubre de 1935, 25 de noviembre de 1960. Dede, 1 de marzo de 1925, 1 de febrero de 2014. Todos se ponen a bailar cuando suena pata pata. Miriam Makeba, activista y cantante. Hace algunos años, a la gente de Sudáfrica se le trataba distinto según el color de su piel. De hecho, era ilegal que personas negras y blancas pasaran tiempo juntas, se enamoraran y tuvieran hijos. Este cruel sistema se llamaba apartheid. A ese mundo llegó una niñita llamada Miriam, que amaba cantar. Todos los domingos, Miriam iba a la iglesia con su mamá. Estaba tan desesperada por cantar con el coro, que cada vez que podía, se escabullía al fondo de la iglesia durante los ensayos. Cuando creció, Miriam grabó más de 100 canciones con su banda musical de mujeres, The Skylarks. En sus canciones, hablaba de la vida en Sudáfrica, de lo que le hacía feliz, de lo que la entristecía y de lo que la hacía enojar. Cantaba sobre bailar y sobre el apartheid. La gente adoraba sus canciones, sobre todo una llamada pata pata, que fue su mayor éxito. Sin embargo, el gobierno no le agradaba el mensaje contra el apartheid en las canciones de Miriam, así que quisieron silenciar su voz de protesta. Cuando Miriam salió del país en una gira musical, le quitaron el pasaporte y no le permitieron regresar. Miriam viajó por todo el mundo y se convirtió en un símbolo del orgullo africano y de la lucha por la libertad y la justicia. La gente comenzó a llamarla mamá África. 32 años después, le permitieron volver a casa. Al poco tiempo, el apartheid fue derrocado finalmente. 4 de marzo de 1932, 9 de noviembre de 2008, Sudáfrica. La danza me encontró a mí, Misty Copland, bailarina. Una hermosa noche, Misty se subió al escenario frente a un público silencioso para representar el papel principal de un ballet llamado El Pájaro de Fuego. Misty era la única bailarina afroamericana en una de las compañías de danza más famosas del mundo y era la primera vez que bailaba como prima bailarina, bailarina principal. Al subir el telón, movió los brazos con la gracia de las alas de un ave. Hizo piruetas y se desplazó por el escenario dando largos y hermosos saltos. El público se quedó pasmado. Cuando finalmente bajó el telón, Misty reveló algo que nadie habría imaginado. Se había lastimado la pierna y sintió muchísimo dolor durante toda la función. Tenía seis fracturas en la espinilla izquierda y necesitaba cirugía. Parecía sumamente cruel que la noche en la que alcanzó su sueño fuera la misma en la que le dijeron que quizá nunca volvería a bailar. Para Misty era inaceptable. Amaba demasiado la danza. La danza y ella se habían hecho amigas cuando Misty tenía 13 años y vivía en un motel con su mamá y sus cinco hermanos. La danza la había encontrado cuando Misty creía que sería imposible ganarse la vida haciendo algo que la apasionara. Así que se sometió a la cirugía. Recibió terapia y se esforzó más que nunca para estar en forma y volver a bailar con el American Ballet Theater. Finalmente, bailó en el lago de los cisnes como un auténtico cisne negro, más fuerte y elegante que nunca. Nació el 10 de septiembre de 1982, Estados Unidos de América. Por Dios, ¿acaso los aliados me enviaron a Francia a freírles huevos y tocino a los hombres? Nancy Wake, espía. Había una vez una joven que se convirtió en agente secreta. Cuando tenía apenas 16 años, viajó por sí sola de Australia a Inglaterra y convenció un periódico de contratarla. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, se unió a los maquis, la resistencia francesa, para combatir a los nazis. Después de escapar a Inglaterra, Nancy fue lanzada con paracaídas en Francia para que pudiera ayudar a entrenar y organizar a los guerrilleros y rescatar a los pilotos británicos que habían sido derribados en Francia. Les consiguió documentos de identificación falsos y los trasladó por las montañas hasta España, desde donde llegarían al Reino Unido a salvo. Nancy engañaba con frecuencia la Gestapo, la policía secreta alemana, y no tardó en formar parte de su lista de los más buscados. La apodaban el ratón blanco, porque parecía que era imposible capturarla. Nancy también fue una gran soldado, era excelente tiradora y nunca perdía la calma. Cuando su unidad sufrió un ataque sorpresa por parte de los alemanes, Nancy tomó el mando de una sección cuyo líder había muerto y, con una serenidad excepcional, organizó la retirada y evitó más pérdidas humanas. Cuando la guerra terminó y Francia fue liberada, Nancy recibió la medalla George del Reino Unido. Los franceses le dieron 3 medallas Cruz de Guerra y la medalla de la Resistencia, y más tarde la nombraron Caballero de la Legión de Honor, que es la mayor condecoración que tienen. Por su parte, los estadounidenses le dieron la medalla de la Libertad, 30 de agosto de 1912, 7 de agosto de 2011, Nueva Zelanda. Ahora soy libre, nanny de los cimarrones, reina. Hace muchos, muchos años, vivió en Jamaica una esclava fugitiva, cuyos ancestros pertenecieron a la realeza africana. Se le conocía como la Reina Nanny, y era la lideresa de un grupo de esclavos fugitivos llamados cimarrones. En esa época, Jamaica estaba ocupada por los británicos, quienes habían esclavizado y deportado africanos a este país para que trabajaran en los campos de caña de azúcar. Sin embargo, la Reina Nanny quería libertad para ella y los suyos, así que escapó, liberó a muchos otros esclavos y los guió hasta las montañas, en donde construyeron una población llamada Nanny Town. El único camino para llegar a Nanny Town era un sendero muy estrecho en medio de la selva. La Reina Nanny les enseñó a los cimarrones a cubrirse con hojas y ramas para camuflarse con la jungla. Mientras los soldados británicos caminaban por la selva en una sola fila, no tenían idea de que estaban rodeados. Sin embargo, al sonar una señal, los árboles a su alrededor de pronto brincaron y los atacaron. El único problema que tenía Nanny era que sus habitantes pasaban hambre. Una noche, debilitada por el hambre y preocupada por su gente, la Reina Nanny se quedó dormida y soñó que uno de sus ancestros le dijo, no te des por vencida, la comida está a la mano. Cuando despertó, encontró semillas de calabaza en sus bolsillos, las plantó en la ladera y al poco tiempo su tribu tuvo mucha comida. Desde entonces, la colina cercana a Nanny Town se llama la Colina de las Calabazas, circa 1686, circa 1733, Jamaica. Nunca he escrito una palabra que no me salga del corazón ni nunca lo haré. Nelly Blay, reportera. En un pueblito de Pensilvania vivía una niña que siempre se vestía de rosa. Esa niña se llamaba Nelly. Cuando su padre murió, la familia enfrentó tiempos muy difíciles. Nelly salió a buscar trabajo para ayudar a su mamá a pagar las cuentas. Un día, Nelly leyó en un periódico local un artículo titulado, ¿para qué son buenas las mujeres? En ese artículo, se describía a las mujeres que trabajaban como monstruos, pues el autor creía que las mujeres debían quedarse en casa. Nelly estaba furiosa, así que escribió una carta arrolladora al editor del periódico. El editor quedó impresionado con su estilo de escritura y le ofreció trabajo como reportera. Nelly no tardó en demostrar que era una periodista de investigación muy valiente. Se mudó a Nueva York y entró a trabajar a The New York World, un periódico dirigido por un famoso hombre llamado Josep Pulitzer. En una ocasión, Nelly fingió tener una enfermedad mental y logró que la internaran en un psiquiátrico solo para exponer cómo maltrataban a los pacientes. Era una mujer intrépida, inteligente y compasiva. El periódico le planteó un desafío. Julio Verne había escrito una novela llamada La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Podría ella darle la vuelta al mundo en menos tiempo? Nelly tardó unas cuantas horas en hacer su maleta y subirse en un barco de vapor en el puerto de Nueva York. Viajó a un ritmo extenuante, en barco, tren y hasta emburro. La gente apostaba si lo lograría o no. Finalmente, 72 días, 6 horas y 11 minutos después, Nelly volvió a Nueva York. Lo había logrado. 5 de mayo de 1864, 27 de enero de 1922, Estados Unidos de América. Aceptaré preguntas de mis estudiantes siempre y cuando siga sintiendo entusiasmo por la biología, lo cual espero que ocurra por el resto de mis días. Naty Stevens, genetista. Había una vez una maestra llamada Naty Stevens que decidió que quería ser científica. Ahorró tanto dinero como pudo y cuando tuvo 35 años se mudó a California para entrar a la Universidad de Stanford. Mientras estudiaba se obsesionó con la idea de descubrir por qué los niños se convertían en niños y las niñas en niñas. Estaba convencida de que la respuesta a esa pregunta estaba en las células. La humanidad se había hecho esa misma pregunta desde hace casi 2000 años. Los científicos y filósofos habían inventado toda clase de teorías para explicarlo. Algunos decían que dependía de la temperatura corporal del padre, mientras que otros decían que era cuestión de nutrición. En realidad, nadie tenía idea. Para resolver el misterio de una vez por todas, Naty empezó a estudiar gusanos de harina. Después de examinar sus células bajo el microscopio durante horas, hizo un descubrimiento importante. Las larvas femeninas tenían 20 cromosomas largos, mientras que las larvas masculinas solo tenían 19 cromosomas largos y uno corto. Lotería, exclamó Naty con los ojos pegados al microscopio. Un científico llamado Edmund Wilson hizo un descubrimiento similar casi al mismo tiempo, pero no se dio cuenta de lo importante que era. Wilson creía que el sexo también estaba determinado por el medio ambiente, pero Naty lo contradijo. No, todo está en los cromosomas, dijo Naty. Y tenía razón. 7 de julio de 1861, 4 de mayo de 1912. Estados Unidos de América. Te diré lo que es la libertad para mí. Ausencia de miedo. Nina Simon. Cantante. Nina era una niña orgullosa y con mucho talento. Mientras su mamá escuchaba misa en la iglesia, Nina se escabullía, se trepaba al asiento del órgano y aprendía a tocar God will be with you till we meet again. En ese entonces tenía tres años. Cuando Nina tenía cinco años, la empleadora de su mamá ofreció pagarle lecciones de piano, así que Nina empezó a estudiar para ser pianista clásica. Estaba comprometida, se esforzaba mucho y tenía un talento extraordinario. A los 12 años dio su primer concierto. Sus padres estaban sentados en la primera fila, pero los obligaron a moverse al fondo de la sala para cederles el lugar a un par de personas blancas. Nina se negó a empezar a tocar hasta que volvieran a sentar a sus padres hasta el frente. Nina vertía su pasión y su orgullo en la música y no soportaba el racismo. Quería que la gente negra se sintiera orgullosa, fuera libre y reconociera sus propios talentos y pasiones sin juicios ajenos. Por eso escribió canciones como Brown Baby o Young, Gifted and Black. Nina Simone entendía cómo el racismo hería a la gente, así que quería que encontraran fuerzas en sus canciones. Lo peor de este tipo de prejuicio es que aunque te sientas lastimada y enojada y demás, también alimenta tus inseguridades y entonces empiezas a pensar que tal vez no vales lo suficiente, afirmaba. Nina decidió cultivar su talento y no sus temores y con el tiempo se convirtió en una de las cantantes de jazz más famosas del mundo. 21 de febrero de 1933, 21 de abril de 2003, Estados Unidos de América. Me sobra valor, policarpas a la barrieta, espía. Había una vez en Bogotá una costurera que también era espía. Su verdadero nombre era un secreto, pero la gente la conocía como policarpas a la barrieta. Cuando era niña, su abuela le enseñó a coser. En ese entonces ni siquiera se imaginaba que algún día su destreza con la costura ayudaría a armar una revolución en su país. En esa época, Colombia era gobernada por la lejana corona española. Muchas personas llamadas realistas estaban orgullosas de tener un rey español. Otros eran revolucionarios, como Policarpa, y querían que Colombia fuera un país libre. Los realistas siempre estaban atentos a descubrir las identidades de los revolucionarios, por lo que Policarpa tenía que cambiarse el nombre con frecuencia para evitar que la capturara. Policarpa trabajaba como costurera en las casas de familias realistas y, mientras hurcía la ropa de las damas, escuchaba información sobre los planes realistas que después les pasaba a sus amigos revolucionarios. Un día, un mensajero que llevaba información que le había dado Policarpa fue capturado y su identidad secreta fue revelada. La arrestaron y le dijeron que solo le perdonarían la vida si les daba los nombres de sus amigos revolucionarios. Policarpa los miró fijamente a los ojos y les dijo, soy mujer y joven, no pueden intimidarme. Policarpa sigue inspirando a hombres y mujeres de Colombia y de todo el mundo para luchar por la libertad y la justicia sin miedo. 26 de enero de 1795, 14 de noviembre de 1817, Colombia. Sobre todo, no le temas a los momentos difíciles, pues de ellos salen las mejores cosas. Rita Levi Montalcini, científica. Cuando la nana de Rita murió de cáncer, Rita decidió que quería ser doctora. Le fascinaban en particular las neuronas, que son las células del cerebro. Por lo tanto, después de graduarse, Rita trabajó con un profesor extraordinario llamado Giuseppe Levi y un grupo de científicos sobresalientes de su generación. Justo cuando estaba haciendo una investigación muy importante, un cruel dictador aprobó una ley que les prohibía a las personas judías trabajar en la universidad, Rita huyó a Bélgica con su profesor, quien también era judío. Sin embargo, cuando los nazis invadieron Bélgica, Rita tuvo que escapar de nuevo, así que regresó a Italia. Es difícil trabajar como científica si debes mantenerte escondida todo el tiempo y no tienes acceso a un laboratorio. Pero Rita no se dio por vencida y convirtió su recámara en un pequeño centro de investigación. También afiló agujas de tejer para crear instrumentos quirúrgicos. Colocó un pequeño quirófano frente a su cama, en el cual disecaba pollos y estudiaba sus células bajo el microscopio. Cuando bombardearon su ciudad, Rita tuvo que escapar de nuevo y luego una vez más, a pesar de ir de escondite en escondite y sin importar dónde estuviera, Rita seguía trabajando. Por su trabajo en el campo de la neurobiología, recibió el premio Nobel de Medicina, con lo que fue la tercera persona de su escuela de medicina en recibir ese premio. 22 de abril de 1909, 30 de diciembre de 2012, Italia. Me gustaría ser recordada como alguien que quiso ser libre y así otras personas también podrán serlo. Rosa Parks. Hace ya algunos años, la ciudad de Montgomery, Alabama era un lugar de segregación. La gente negra y la gente blanca iban a distintas escuelas, rezaban en distintas iglesias, compraban en distintas tiendas, subían en elevadores distintos y bebían de bebederos diferentes. Aunque todos usaran los mismos autobuses, debían sentarse en zonas diferentes. Los blancos adelante y la gente negra atrás. Rosa Parks creció en ese mundo blanco y negro. Era un mundo difícil para la gente negra y muchos estaban furiosos y tristes por la segregación. Pero si se manifestaban, terminaban en la cárcel. Un día, a sus 42 años, Rosa estaba sentada al fondo de un autobús cuando volvía a casa del trabajo. Estaba repleto y ya no había lugares en la sección delantera reservada para la gente blanca. Así que el conductor le dijo a Rosa que le cediera su lugar a una persona blanca que acababa de subir. Rosa dijo que no. Esa noche la pasó en la cárcel, pero su valentía le demostró a la gente que era posible decirle no a la injusticia. Los amigos de Rosa iniciaron un boicot. Les pidieron a todas las personas negras que no usaran los autobuses de la ciudad hasta que la ley cambiara. La voz se corrió como pólvora y el boicot duró 381 días. Cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación, se terminó el boicot. En otros estados, la segregación no fue prohibida sino hasta 10 años después, pero finalmente ocurrió gracias a ese valiente no de Rosa. 4 de febrero de 1913, 24 de octubre de 2005, Estados Unidos de América. Jody Ciento, Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte. Había una vez una niña que soñaba con ser una gran abogada. Abogada le decían en tono burlón, no seas ridícula, los abogados y los jueces siempre son hombres. Ruth prestó atención y se dio cuenta de que era cierto. Pero no hay razón para que siga siendo así, pensó para sus adentros. Envió su solicitud de ingreso a la Escuela de Derecho de Harvard y no tardó en ser una de las alumnas más brillantes. Marty, su esposo, también era estudiante de Harvard. Tu esposa debería quedarse en casa horneando galletitas y cuidando a la bebé, solían decirle. Pero Marty no les hacía caso. Ruth era pésima en la cocina. Además, a él le encantaba cuidar a su hija y estaba muy orgulloso de su brillante esposa. A Ruth le apasionaban los derechos de las mujeres y defendió seis casos emblemáticos sobre equidad de género ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Luego se convirtió en la segunda jueza de la Suprema Corte en la historia del país. La Suprema Corte está compuesta por nueve jueces. Si me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Suprema Corte, contestaré que cuando haya nueve. La gente se escandaliza, pero siempre ha habido nueve hombres y nunca nadie lo ha visto con malos ojos. A pesar de tener más de 80 años, Ruth hace 20 lagartijas al día y se ha convertido en un ícono de la moda gracias a los peculiares collares que usa junto con su toga negra. Nació el 15 de marzo de 1933 en Estados Unidos de América. No sé si sea humanamente posible traer un panda vivo, pero creo que sí lo es. Yo lo lograré. Ruth Carnes, exploradora. Hace mucho tiempo los zoológicos no sabían cómo cuidar a los animales que adquirían. De hecho, era poco común que un animal exótico sobreviviera al viaje a otro continente. Los visitantes estaban acostumbrados a ver animales muertos y disecados, y era difícil sentir algún tipo de simpatía por un animal disecado. Así que cuando el esposo de Ruth decidió llevar a Estados Unidos un panda vivo desde China, fue toda una noticia. Sin embargo, a los pocos meses de haber llegado a China, el esposo de Ruth murió. Ruth trabajaba como diseñadora de modas en Nueva York y no sabía gran cosa de China, pero extrañaba a su esposo y le encantaban las aventuras, por lo que pensó terminaré lo que Bill empezó. Iré a China y traeré un panda vivo. En China, Ruth recurrió a espesos bosques y ascendió hasta llegar a antiguos monasterios, siguiendo el río de día y haciendo fogatas por las noches. Una vez escuchó un ruido fuera de lo común. Ruth buscó la fuente del ruido en medio del bosque y encontró a un bebé panda escondido en un tronco hueco. Lo tomó en brazos sin saber qué hacer, lo alimentó con leche y al volver a la ciudad le compró un abrigo de piel para que el panda se sintiera mejor al abrazarlo. Ruth nombró al panda Zulín y lo llevó desde China hasta el zoológico de Chicago. Decenas de miles de personas vieron lo hermoso que era Zulín y comprendieron que todos los animales salvajes merecen respeto y amor. 21 de septiembre de 1900, 20 de julio de 1947, Estados Unidos de América. Más difícil que ganar la confianza de las personas es tener que abandonarlas. Seon Diok de Silla, reina. Había una vez en Silla uno de los tres reinos de Corea, una brillante chica de 14 años llamada Seon Diok que se convirtió en reina. A un noble llamado Lord Vidam no le agradó la idea, así que lideró una revuelta contra Seon Diok con el eslogan de Las niñas no pueden ser reyes. Una noche, Vidam vio una estrella fugaz y dijo que era señal de que el reinado de Seon Diok terminaría pronto. Sin embargo, Seon Diok voló un cometa y le dijo a la gente que su estrella estaba de vuelta en el cielo. No era la primera vez que Seon Diok maravillaba a todos con una maniobra brillante. Cuando era niña, su padre, el rey, le había dado un paquete de semillas de amapola, con un dibujo de amapolas hecho por el emperador de China. Serán flores hermosas, dijo Seon Diok al ver la ilustración del paquete. Es una lástima que no tengan un aroma dulce. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó su padre. Si tuvieran aroma dulce, habría abejas o mariposas en el dibujo. Cuando las flores brotaron, resultó que Seon Diok tenía razón, no tenían aroma. La joven reina envió estudiosos a China a aprender las lenguas y las costumbres, y así forjar lazos sólidos de amistad entre los dos países. Después de 26 reyes, Seon Diok fue la primera reina de Silla. Circa 606. 17 de febrero de 647. Corea. Soy fascinante. Sonrió mucho, ganó mucho y, además, soy muy sexy. Serena y Venus Williams. Tenistas. Había una vez un hombre llamado Raúl que tenía un puesto de tacos en una esquina de la ciudad de Compton. Todos los días, Raúl veía pasar a un hombre y sus dos hijas de camino hacia una cancha de tenis cercana. El hombre se llamaba Richard Williams y sus hijas eran Venus y Serena. Todos los días, Richard llevaba un canasto de pelotas de tenis a la cancha y les enseñaba a sus hijas a jugar. En ese entonces, Serena tenía cuatro años. Era tan pequeña que cuando se sentaba en la banca, sus pies no alcanzaban el suelo. Solía ser la jugadora más joven en los torneos a los que le inscribía su papá, pero eso no le impedía ganar. En Compton había pandillas que a veces causaban problemas, pero cuando veían a Venus y a Serena jugar tenis, se sentían inspiradas por su pasión y determinación. Se quedaban paradas junto a la cancha, maravilladas, y se aseguraban de que nadie molestara a las hermanas. Venus y Serena entrenaban mucho y vivían para jugar tenis. En su adolescencia, eran tan fuertes que su papá aseguró que iban camino a convertirse en las mejores tenistas de todo el mundo. Y eso fue justo lo que ocurrió. Ambas hermanas han sido las número uno del mundo. Hasta la fecha, Venus y Serena siguen enorgulleciendo a Raúl, a su padre y a toda la ciudad de Compton. Serena nació el 26 de septiembre de 1981. Venus nació el 17 de junio de 1980. Estados Unidos de América. Estoy hecha así por alguna razón, así que voy a aprovecharlo. Simone Biles, hipnasta. Había una vez una niña que podía volar. Se llamaba Simone Biles. Simone era hipnasta, la mejor en toda la historia de Estados Unidos. Cuando Simone empezaba su rutina, la gente no le podía quitar los ojos de encima. Era rapidísima, muy fuerte, super flexible y sumamente ágil. Volaba por los aires con mucha gracia y velocidad, haciendo giros y vueltas y siempre lograba aterrizajes perfectos. Simone empezó a practicar gimnasia a los 6 años. A los 18 años había ganado tantas medallas que cuando viajó a las Olimpiadas de Río, la gente no esperaba que ganara una medalla, sino 5. Un día una periodista le preguntó, ¿Cómo lidias con ese tipo de presión? Intento no pensar en ello. Por ahora mi meta es ser más consistente en las barras asimétricas. ¿Y qué hay de la meta de ganar una medalla de oro? Las medallas no pueden ser metas. Contestó Simone con una sonrisa. Es como dice mi mamá, si dar lo mejor de ti te hace salir primera, genial. Si significa terminar en cuarto lugar, también es genial. La mamá de Simone la adoptó cuando tenía 3 años y desde entonces le enseñó que ser humilde y dar lo mejor de sí misma era la única forma de llevar una vida significativa e inspirar a la gente a su alrededor. En las Olimpiadas de Río, Simone ganó 5 medallas y 4 fueron de oro. Nació el 14 de marzo de 1997, Estados Unidos de América. Estoy harta del silencio, Sonita Arizadeh. Cuando Sonita tenía 10 años, sus padres le dijeron, tenemos que venderte el matrimonio y empezaron a comprarle ropa más bonita y a cuidarla más que antes. Sonita no entendía bien qué significaba eso, pero sí sabía que no quería casarse, quería estudiar, escribir y cantar. Se lo dijo a su madre, pero ella le contestó, necesitamos el dinero para comprarle una novia a tu hermano mayor, no hay opción, tenemos que venderte. En el último minuto, los arreglos del matrimonio se vinieron abajo. Se desató una guerra en Afganistán, en donde vivía la familia de Sonita y ella y su hermano fueron enviados a un campo de refugiados en Irán. Sonita entró a una escuela cercana y comenzó a escribir sus canciones. Cuando tenía 16 años, su madre fue a visitarlos. Le dijo a Sonita que debía volver a Afganistán porque habían encontrado otro esposo que quería comprarla. De nuevo, Sonita se negó. Amaba a su mamá, pero no quería casarse, quería ser rapera. Escribió una canción muy exitosa llamada Brides for Cell y la subió a YouTube. El video se hizo viral y Sonita se volvió famosa. Gracias a eso, ganó una beca para estudiar música en Estados Unidos. En mi país, las niñas buenas se quedan calladas, dice Sonita. Pero yo quiero compartir las palabras que traigo en el corazón. Nació en 1996, Afganistán. He tenido la fortuna de pasar miles de horas bajo el mar. Desearía poder llevar a la gente conmigo para que vieran lo que yo he visto y supieran lo que yo sé. Silvia Earle, bióloga marina. Había una vez una joven científica a la que le encantaba bucear de noche. Cuando el océano está oscura, si no se sabe si los peces están despiertos o dormidos. En las noches ves muchos peces que no se ven en el día, decía. Su nombre era Silvia. Silvia dirigió un equipo de buzos y con su equipo vivió bajo el agua durante semanas, saliendo a bucear en toda clase de vehículos submarinos para estudiar la vida en el océano como nunca nadie lo había hecho. Una noche, Silvia se puso un traje especial. Era gris con blanco y tan grande como un traje espacial. Tenía un casco redondo gigantesco con cuatro ventanas redondas desde las cuales podía asomarse. A 10 kilómetros de la costa, buceo más profundo que cualquiera sin manguera de rescate. Ahí, donde la oscuridad es más negra que el cielo sin estrellas y solo con la ligera luz de una lámpara submarina. Silvia puso un pie en el suelo marino, tal como lo hizo el primero hombre en la luna, con un traje similar pero a cientos de kilómetros de distancia, en el espacio exterior. Sin el océano no habría vida en la tierra, explicaba Silvia. No habría humanos, ni animales, ni oxígeno, ni plantas. Si no conocemos el océano, no podemos amarlo. Silvia ha estudiado corrientes ocultas, ha descubierto plantas submarinas y ha saludado a los peces de las profundidades. Debemos cuidar de los mares, dice. ¿Se unirían a mí en una misión para proteger el corazón azul de la tierra? Nació el 30 de agosto de 1935, Estados Unidos de América. Vivo la vida al margen de la sociedad y las reglas de la sociedad convencional no aplican para quienes vivimos en la periferia. Tamara de Lempica, pintora. A una elegante casa en San Petersburgo, Rusia, llegó un pintor a hacer un retrato de una niña de 12 años llamada Tamara. A Tamara no le gustó el trabajo y pensó que ella podía hacerlo mejor. Años después, mientras estaba en la ópera con su tía, Tamara vio a un hombre entre la multitud. Desde ese entonces, supo que ese era el hombre con el que se casaría. Y así fue. El hombre se llamaba Tadeus. Cuando se desató la revolución en Rusia, Tadeus fue encarcelado. Tamara logró que lo liberaran y organizó su huida a París. En ese entonces, París era el centro de la vida artística y ahí fue donde hizo realidad su sueño infantil de convertirse en pintora. No tardó en volverse famosa. Las celebridades hacían fila para que Tamara las retratara. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Tamara decidió mudarse a Estados Unidos. Con el tiempo, su estilo audaz y llamativo pasó de moda. Cuando una de sus exposiciones recibía una mala reseña, Tamara perdía los estribos y juraba que no volvería a pintar jamás. Tamara se mudó a México, en donde vivió en una hermosa casa hasta que murió a los 82 años. Acompañada de su hija Kiseth, pidió que sus cenizas fueran esparcidas alrededor del volcán Popocatépetl. Fue un final apropiado para una mujer con extraordinario genio artístico y una personalidad explosiva. Hoy en día, sus pinturas valen millones de dólares. Tamara estaría orgullosa de saber que la cantante Madonna es una de sus más grandes admiradoras. 16 de mayo de 1898, 18 de marzo de 1980, Polonia. Estoy enraizada, pero fluyo. Virginia Golf, escritora. Había una vez una niña que vivía en Londres y que creó su propio periódico sobre su familia. Esa niñita se llamaba Virginia. Virginia era ingeniosa, culta y muy sensible. Siempre que algo malo pasaba, se sentía sumamente triste durante semanas. Cuando estaba contenta, era la niña más alegre del planeta. Vivo intensamente, escribió Virginia en su diario. Virginia padecía una enfermedad llamada depresión y los cambios de humor la afectaron siempre. Sin embargo, sin importar su estado de ánimo, siempre escribía. Llevaba un diario y escribía poemas, novelas y reseñas. Escribir le permitía ver sus propios sentimientos con más claridad y de ese modo, alumbrar las emociones humanas en general. Había alguien a quien Virginia amaba tanto como la escritura, a su esposo Leonard. Virginia y Leonard eran inmensamente felices juntos y se amaban con locura, pero a veces la depresión de Virginia le hacía difícil sentir alegría. En ese tiempo, no había tratamientos efectivos para la depresión, además de que mucha gente no creía que fuera real. Hoy en día, la depresión tiene tratamiento, ya sea que estés feliz, triste o algo intermedio. Siempre es buena idea registrar tu estado de ánimo en un diario. Podrías convertirte en una gran escritora como Virginia y ayudar a otras personas a entender sus emociones y a llevar vidas llenas de sueños. 25 de enero de 1882. 28 de marzo de 1941. Reino Unido. Las hijas también podemos ser heroicas. Wang Senji, astrónoma. Había una vez una joven china a la que le gustaba estudiar toda clase de cosas. Le encantaban las matemáticas, las ciencias, la geografía, la medicina y escribir poesía. También era una excelente jineta, arquera y artista marcial. Esa joven se llamaba Wang. Wang hizo muchos viajes y sentía curiosidad por todo, pero en especial por la astronomía. Pasaba horas estudiando los planetas, el sol, las estrellas y la luna. En ese tiempo, la gente creía que los eclipses lunares eran señal de que los dioses estaban enojados. Wang sabía que eso no podía ser cierto y decidió demostrarlo con un experimento. En el pabellón de un jardín, Wang puso una maceta redonda, la tierra, y del techo colgó una lámpara, el sol, mientras que a un costado colocó un gran espejo redondo, la luna. Después empezó a mover los objetos tal como se mueven en el cielo, hasta que el sol, la tierra y la luna estuvieron en línea recta con la tierra en medio. ¿Ya lo ven? Los eclipses lunares ocurren cada vez que la luna pasa directamente por la sombra de la tierra. Wang también entendía la importancia de hacer las matemáticas y las ciencias accesibles a la gente común, por lo que dejó de lado el lenguaje aristocrático y escribió un artículo para explicar la fuerza de gravedad. Su reputación se extendió a lo largo y ancho del planeta. Además, en sus poemas solió escribir sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, circa 1768, circa 1797. China. Este es el momento. Wangari Mataji, activista. Había una vez una mujer llamada Wangari, que vivía en Kenia. Cuando los lagos y los arroyos cercanos a su aldea empezaron a secarse y a desaparecer, Wangari supo que debía hacer algo, así que convocó a algunas de las otras mujeres a una reunión. El gobierno taló árboles para hacer granjas, así que ahora hay que caminar más lejos para conseguir leña, dijo una de ellas. —¡Recuperemos los árboles! —exclamó Wangari. —¿Cuántos? —le preguntaron. —Con unos millones bastará —contestó ella. —¿Millones? —Estás loca. No hay invernadero lo suficientemente grande como para plantar tantos árboles. No los compraremos en un invernadero. Los criaremos en nuestras propias casas. Wangari y sus amigas recolectaron semillas del bosque y las plantaron en latas. Las regaron y las cuidaron hasta que las plantas alcanzaron 30 centímetros de altura. Luego plantaron los arbolitos en sus jardines. Al principio fueron unas cuantas mujeres, pero como cualquier árbol que sale de una diminuta semilla, la idea se fue regando hasta convertirse en un movimiento generalizado. El movimiento Cinturón Verde se difundió más allá de las fronteras de Kenia. Las mujeres plantaron 40 millones de árboles y Wangari Mataji recibió el premio Nobel de la Paz por su labor. Wangari lo celebró plantando un árbol. 1 de abril de 1940, 25 de septiembre de 2011. Kenia. Los médicos me dijeron que no volvería a caminar. Mi madre me dijo que sí lo lograría. Decidí creerle a ella. Vilma Rudolph, atleta. Hace mucho tiempo antes de que se descubriera la vacuna contra la polio, los niños no estaban protegidos contra esa terrible enfermedad y Vilma era una niñita cuando contrajo polio y quedó con una pierna paralizada. No estoy seguro de que pueda volver a caminar, dijo su médico. Claro que volverás a caminar, cariño, te lo prometo, le susurró su mamá. Cada semana la mamá de Vilma la llevaba a la ciudad para su tratamiento. A diario sus 21 hermanos y hermanas se turnaban para masajearle la pierna débil. Vilma debía usar aparatos ortopédicos en las piernas para caminar y los niños crueles de su barrio se burlaban de ella. A veces, cuando sus padres salían de casa, Vilma intentaba caminar sin los aparatos. Era difícil, pero poco a poco fue volviéndose más fuerte. A los 9 años, la promesa que le hizo su mamá se volvió realidad. Vilma logró caminar por sí sola, incluso empezó a practicar basquetbol. Le encantaba brincar y correr, así que no lo pensó dos veces cuando el entrenador le preguntó si quería unirse al equipo de atletismo. Vilma compitió en 20 carreras y las ganó todas. No sé por qué corro tan rápido, decía. Solo corro. Vilma se convirtió en la mujer más veloz del mundo, lo cual le trajo muchas alegrías a su familia y a su país. De hecho, en las olimpiadas de 1960, Vilma rompió tres récords mundiales. Solía decir que la clave para ganar es saber cómo perder. Nadie gana todo el tiempo. Si puedes levantarte después de una derrota devastadora y vuelves a intentarlo, algún día serás una campeona. 23 de junio de 1940, 12 de noviembre de 1994, Estados Unidos de América. Cuando las niñas vean a otras mujeres haciendo este trabajo, sentirán que ellas también pueden hacerlo. Sian Sang, directora de orquesta. Había una vez un país en donde los pianos estaban prohibidos. Era imposible conseguir pianos en las tiendas de música y no se tocaban en los conciertos. Simplemente no había pianos en ningún lugar. Un día un hombre tuvo una idea genial. Compró todas las piezas necesarias y construyó su propio piano. Sin embargo, no lo construyó para él, sino para su hija de cuatro años. Sang. A Sang le gustaba tanto tocar el piano que se convirtió en profesora de música y entrenó cantantes en el teatro de ópera de Pekín. Era feliz y creía que sería profesora de piano y pianista durante toda su vida. Una noche, después del último ensayo de una hermosa ópera llamada Las bodas de Fígaro, el director de la orquesta llamó a Sang y, sin darle explicaciones, le dijo mañana dirigirás la orquesta. Gracias, contestó ella con un chillido. Estaba aterrada. Al día siguiente, convocó a la orquesta para hacer un ensayo adicional. Sang era diminuta y apenas tenía 20 años. Cuando subió al podio, algunos de los músicos se burlaron de ella. Pero Sang ni siquiera parpadeó. No sonrió. Simplemente alzó la batuta y esperó. Diez minutos después, la orquesta seguía su dirección con absoluto respeto. Mi vida cambió de la noche a la mañana, afirmó después. Hoy en día, Sang es una de las directoras de orquesta más famosas del mundo. Nació en 1973, China. Si ustedes, los hombres de Ashanti, se rehúsan a defenderse, entonces nosotras las mujeres lo haremos. Ya Asantegua, reina guerrera. En una tierra rica en oro, vivió una reina poderosa que gobernaba el reino Ashanti. Esa reina se llamaba Ya. Su gente creía en los poderes mágicos del banquillo dorado, el cual era tan sagrado que ni siquiera el rey ni la reina tenían permitido tocarlo. Se decía que el corazón y el espíritu de los Ashanti del pasado, el presente y el futuro estaban contenidos en ese trono dorado. Un día, un general designado por la corona inglesa anunció que el imperio británico tomaría control de las tierras de los Ashanti. También exigimos el banquillo dorado para sentarnos en él. Tráiganlo aquí de inmediato. Los líderes Ashanti se sintieron indignados e insultados, pero el enemigo era poderoso. Uno por uno se fueron rindiendo, pero ya Asantegua se negó. Ella alzó la voz. Si ustedes los hombres Ashanti se rehúsan a defenderse, entonces nosotras las mujeres lo haremos. Combatiremos a los hombres blancos. Ya lideró un ejército de 5.000 personas en una batalla contra un ejército británico bien armado. Después de una dura batalla, el ejército de Ya fue derrotado. Ya fue capturada y deportada a las Islas Seychelles. Ya nunca volvió a ver a su tierra amada, pero su país siguió sintiéndose inspirado por su valentía. Unos cuantos años después de la muerte de Ya, el imperio Ashanti recuperó su independencia. Hasta el momento, la gente de Ya Ashantiwa sigue cantando canciones sobre su amada reina y su orgulloso espíritu guerrero. Circa 1840, 17 de octubre de 1921, Ghana. Solo empieza a pensar en la paz y el mensaje se extenderá más rápido de lo que crees. Yoko Ono, artista. Había una vez una niñita llamada Yoko que vivía en una hermosa casa en Tokio. Cuando la guerra se desató, su casa fue bombardeada. Yoko y su familia tuvieron que huir para salvar sus vidas. Su hermano y ella se quedaron sin juguetes, sin cama, sin dulces y sin ropa. Tenían que mendigar para poder comer. Otros niños los molestaban porque habían sido muy ricos, pero ahora eran los más pobres entre los pobres. Al crecer, Yoko se convirtió en artista de performance. La gente no solo veía sus obras de arte, sino que participaba en ellas. Por ejemplo, en un performance, Yoko les pedía que cortaran con tijeras la ropa que ella traía puesta. Un día, un músico llamado John Lennon fue a visitar a una de sus exposiciones de Yoko. Su arte le pareció fascinante y se volvió su fan. John y Yoko empezaron a escribirse cartas y con el tiempo se enamoraron perdidamente. Grabaron canciones juntos, crearon proyectos fotográficos y hasta hicieron películas. En ese entonces, Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam. Yoko sabía lo terrible que podía ser la guerra y quería colaborar con el movimiento por la paz. Muchos protestantes se manifestaban sentándose en lugares públicos, pero Yoko quería hacer algo distinto. En lugar de sentarse, John y Yoko se acostaron una semana en cama, rodeados de cámaras de televisión y periodistas. Incluso grabaron una canción para resumir su mensaje sencillo, pero poderoso. Jeep Pizza Chains, démosle oportunidad a la paz. Nació el 18 de febrero de 1933, Japón. Quiero ser un orgullo para todos los refugiados. Yusra Mardini, nadadora. Había una vez una nadadora llamada Yusra, que vivía en Damasco, Siria. Todos los días, su hermana y ella entrenaban con su papá en la piscina local. Siria estaba en guerra, por lo que un día una bomba destruyó la piscina. Por fortuna, Yusra no estaba ahí en ese momento. Al poco tiempo, otra bomba destruyó su casa. Una vez más, Yusra se salvó por poco. Su familia y ella no tenían ni un lugar donde vivir, así que decidieron huir del país. Yusra había oído que Alemania era un buen lugar para los nadadores. El viaje era largo y llegar hasta ahí sería difícil, pero eso no la desanimó. Su hermana y ella se unieron a un grupo de refugiados, que durante un mes atravesó varios países y luego abordó una lancha de plástico hacia la isla de Lesbos. La lancha era para unas 6 o 7 personas, pero en ella había 20 amontonadas. De pronto, el motor se descompuso. Podemos morir en medio del mar, pensó Yusra, pero somos nadadoras. Entonces, saltó al agua con su hermana y otro muchacho. Entre los tres patalearon y jalaron, y empujaron la lancha durante más de tres horas, hasta que por fin llegaron a la costa. Cuando llegaron a Alemania, la primera pregunta que hizo Yusra fue, ¿dónde hay un club de natación? No solo encontró un club al cual unirse, sino que en 2016 formó parte del primer equipo de refugiados que compitió en las olimpiadas. Nació el 5 de marzo de 1998, Siria. Siempre me sentí poderosa, incluso desde niña. Zaha Hadid, arquitecta. Cuando Zaha cumplió 10 años, decidió que quería ser arquitecta. Zaha era una niña muy decidida, así que al crecer, se convirtió en una de las mejores arquitectas de nuestros tiempos. Se le conocía como la reina de la curva, porque los edificios que diseñaba tenían siluetas muy audaces. Un día, Zaha abordó un avión en el aeropuerto, y el piloto explicó que habría un ligero retraso antes del despegue. Zaha se indignó e insistió en que le cambiaran de vuelo de inmediato. La tripulación le explicó que era imposible, pues su equipaje ya estaba a bordo, pero Zaha insistió y se salió con la suya, como de costumbre. Así era ella. A Zaha le gustaba rebasar fronteras y hacer cosas que el resto de la gente creía que eran imposibles. Así fue como creó un tipo de edificios que nadie nunca había imaginado. Diseñó estaciones de bomberos, museos, casas de campo, centros culturales, un centro acuático y muchos edificios más. Zaha se abrió camino por sí sola y nunca temió ser diferente. Una de sus mentoras decía que Zaha era como un planeta con su propia órbita inigualable. Siempre tenía claro que quería y no descansaba hasta obtenerlo. Algunas personas dicen que esa es la clave para tener éxito en la vida. Zaha fue la primera mujer en recibir la medalla de oro del Instituto Real de Arquitectos Británicos. 31 de octubre de 1950, 31 de marzo del 2016, Irak. ¡Suscríbete al canal!